Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Hay que tener cuidado, siento que las actuaciones y las declaraciones de la gente de la Masi con todo su interés de luchar contra la corrupción, están lindando con los intereses políticos de algunos actores que pretenden utilizar a la Masi para generar descrédito contra el gobierno de la República. Yo le garantizo que declaraciones como las del señor de Transparencia Internacional una vez que lograse platicar con el Presidente de la República van a desaparecer la gran mayoría de sus preocupaciones. ¿Por qué? Él viene aquí con una información que alguien le dio, porque él no vive en Honduras, pero alguien le dio un cuadro de declaraciones y conoció las preocupaciones de un sector de la población. No ha platicado con el Presidente de la República para saber concretamente cuál es la disposición del Presidente de la República. Que la Masi sea un organismo de acompañamiento y de apoyo, eso está en el tratado. Si no es así, que alguien nos traiga el tratado y que nos diga que es un organismo igual que el de la SIS en Guatemala. No son iguales las cosas. Sin embargo, el tema es que hay gente en Honduras que pretende utilizar a la Masi para obtener sus objetivos. El principal ganador de un triunfo de la Masi en Honduras se llama Juan Orlando Hernández. Por eso no puede estar interesado en que la Masi fracase o, como dijo el Presidente de Transparencia Internacional, esos ataques virulentos contra la Masi. Eso no es un tema que debe progresar en Honduras, al contrario, debemos pararlo inmediatamente. Este es un proceso que surge desde la sociedad hondureña, no desde el gobierno de Honduras. Sobre todo el movimiento de indignados fue precisamente lo que encendió la chispa de la necesidad de una misión de apoyo ante todo el panorama y la inacción frente a la corrupción y la impunidad que existía, o existe todavía en el país. Existe todavía en el país. Entonces, la decisión al final, hay que recordar que el gobierno de Juan Orlando Hernández, contrario a Censu, lo que estaba señalando don Fernando Anduray, es que ellos no estaban de acuerdo con la Masi. Nunca estuvieron de acuerdo. Se vieron obligados a hacerlo. Entonces, fue una decisión incómoda. Inclusive, quisieron desde un inicio mediatizar el papel de la Masi en el país. Y ese convenio al que hace referencia el señor presidente de la República, es precisamente con la idea de que la palabra acompañamiento que tanto utiliza él como el presidente del Congreso, pues sí, es un acompañamiento. O sea, estamos totalmente de acuerdo de que la Masi no puede sustituir, digamos, a la institucionalidad nacional. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en eso no hay ninguna discusión. El concepto mismo de la cooperación internacional es que la cooperación internacional es complemento, es apoyo. Pero cuando no hay voluntad política, entonces el papel de cualquier institución, no solo la Masi, se ve esencialmente limitada. Y los problemas no vienen desde la sociedad. Pues si uno escucha al presidente del Congreso y al propio presidente de la República, no pueden hablar más claramente. Pues no es ninguna intención desde algunos actores de la sociedad lo que se quiere, sino que el que empieza a señalar el camino es el propio presidente de la República. Y cuando uno escucha las declaraciones del presidente del Congreso y el presidente de la República, uno encuentra la arrogancia y el cinismo con que se expresan constantemente, Renato y televidentes. Entonces, no es un problema desde la sociedad. El problema es que no hay la voluntad política suficiente como para poder realmente eso. Me parece que es un error querer decir que el triunfo de la Masi va a ser el triunfo de un partido político determinado. Eso me parece a mí absolutamente inaceptable para todos los hondureños. El que va a ganar es Honduras, no ningún partido político. Ni tampoco podemos poner la Masi en ninguna agenda política. La arrogancia. Mire, dicen que la prudencia es la madre de las ciencias. Y en el lenguaje diplomático internacional hay que tener mucho cuidado como se habla. Y más un gobernante, un presidente de un Congreso, por mucha razón que pudieran tener en el fondo. No le voy a negar a nadie el que pueda defender a su país y hablar de dignidad y todo eso, aceptado. Pero para la relación internacional la prudencia tiene que imperar. Y el lenguaje del débil frente al fuerte tiene que ser muy moderado. Y el problema es que, particularmente en este gobierno, en este periodo, no hablemos de este gobierno, pero en esta temporada, en los últimos años, recuerdo en tiempo de Pepe Lodo también hablábamos sobre esa arrogancia, esa petulancia, esa manera de creer que el mundo lo tenemos como trompo, girando en la mano. No puede ser. Honduras depende de esas instituciones. Si usted supiera, Renato, como es posible que lo sepa, ¿Quiénes son las instituciones que tienen el mayor peso político a nivel de Washington en materia de derechos humanos? Y las personas en Honduras que tienen mayor incidencia en las decisiones del Departamento de Estado. Cuando uno toca puntos políticos importantes para buscar apoyo, ¿a quién lo refieren a uno? A personajes que aquí, incluso mucha gente ni se imagina quiénes son, pero cuyas opiniones son las que pesan. Entonces, no nos engañé. Una más y en Honduras, y estoy de acuerdo con Efraín, y quien lo niegue o no vivió en el país en los últimos 20 años, fue el producto de la presión popular en las calles. No nos olvidemos que la propuesta que el gobierno hizo originalmente era totalmente diferente. No tenía las connotaciones ni el ámbito de operaciones que tiene la de ahora. Pero eso no es pecado. Es un intento, y enhorabuena que el gobierno de la República aceptó el modelo final. Pero de aquí en adelante tenemos que cuidarla con manos muy cuidadosas. Y estoy seguro, fíjese bien, que si nosotros de parte nuestra moderamos nuestras actitudes y nuestro lenguaje, la más y de igual forma será respetuosa, porque ellos son diplomáticos también. Y le entienden a estas situaciones. Pero si de un lado demostramos petulancia, si de un lado demostramos un nacionalismo que no nos queda, que no nos queda porque deberíamos tener un nacionalismo para otras cosas, cuando aquí, por ejemplo, se habla de que es un gran triunfo, que bajamos del 120 de la Transparencia Internacional al 102, Dios mío, no me digan eso. Si yo quisiera estar en el número 3, en el número 2, en el número 1, esa es mi ambición. No que me digan que bajamos de eso, si eso es como que me digan que el agua estoy inundándome, no, pero ya me salvé porque el nivel del agua está aquí y ya bajó hasta la frente, si me sigo asfixiando. Eso es lo que pasa en Honduras. Mire, creo que lo mencioné en algún otro programa aquí, en la única oportunidad que he tenido el placer de ser invitado a la Embajada Americana. El embajador preguntó, ¿usted comparte la opinión del presidente de que Honduras está cambiando? Y yo, sí, sí, sí la comparto. Está cambiando. Lo que no ha cambiado en Honduras son las actitudes de los políticos hondureños. Siguen siendo los mismos de hace 50 años. Nosotros empezamos a incursionar con Efraín hace 40 y pico de años en política universitaria y todavía vemos a los mismos personajes que mirábamos hace 40 años en política universitaria y los vemos ahora, pero con las mismas actitudes. Las mismas conductas. Las mismas conductas. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo es que vamos a cambiar nuestro país? ¿Cuándo es que nos vamos a despojar de esos egoísmos, de esos atavismos partidarios, infecundos, que nos tienen como nos tienen de rodillas frente al mundo? O sea, Honduras solo es el producto de la calidad de la conducción de sus líderes políticos. No es otra cosa. Cuando hablamos de la transparencia, cuando hablamos de la pobreza, de la indigencia, de la miseria, eso es el producto de nuestra conducción política y aceptemos la responsabilidad que nos toca a todos, a todos, tanto los que hemos estado en los aparatos gubernamentales como los líderes sindicales, gremiales, empresariales, todos tienen una alta cuota de poder y no nos podemos llamar aquí con el dedo desnudo a señalar, este es el culpable, este es la intención de Fernando, es esta. O sea, no pongamos palabras en la boca de Fernando, ni pongamos palabras en la boca ni en el pensamiento de Efraín, o sea, aceptémonos como hondureños todos. Estaba pensando yo en el Seguro Social, Fernando, en el Seguro Social el daño de la corrupción no se le hizo a nacionalistas, no se le hizo a liberales. Entonces, cuando los derechohabientes van al Seguro Social, ¿qué presentan para poder ser atendidos? La tarjeta de identidad, y la tarjeta de identidad solo tiene dos colores, blanco y azul, pero el blanco y azul de la bandera hondureña, no le piden el carnet, en un gobierno liberal no le pedían el carnet liberal, y ahora no le están pidiendo tampoco el carnet del Partido Nacional. Entonces, entendamos que cuando hablamos de corrupción, la corrupción nos afecta a todos por igual. Si la Masich no tiene orquestada en armonía todas las instituciones del Estado trabajando en contra de la corrupción, la pirámide se viene para abajo. Esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Pero pongamos en una balanza realmente el apoyo institucional que se le ha dado la Masich. Se va a caer la Masich, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, lo que tienen que dar a demostrar ahora, que ya fueron electos, es que no van a estar supeditados a un partido político y que van a poner la institucionalidad a la disposición de la Masich para cumplir con su misión. Ahora, ellos tienen que darle a demostrar a los políticos y a las personas que los atacan, que sí están dispuestos a combatir la corrupción. Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí se puede decir muchas cosas. y el presidente del Congreso o cualquiera de otros pueden decir muchas cosas, el presidente del Colegio de Abogados. Pero lo que cuenta son los hechos, no las palabras. Y yo creo que vamos a medir la voluntad política y el deseo efectivamente de fortalecer las instituciones con los hechos. Yo creo que aquí se está malinterpretando diciendo de que se quiere utilizar a la Masi. Yo creo que la Masi, al expresar una opinión sobre la elección del Tribunal Superior de Cuentas, expresó una preocupación. ¿Qué malo tiene eso? ¿Cuál es el daño que se hace? Absolutamente. Al contrario, yo lo veo muy positivo. Porque es un organismo que ha venido precisamente a apoyar los procesos de combate a la corrupción y la impunidad. Y si los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, como los magistrados de la Corte, fue el resultado de una negociación política, entonces el que pierde es la sociedad y las instituciones. No es suficiente tener tantas leyes. El problema de Honduras no es tanto tener leyes aquí, leyes allá, sino el problema es que hay una enorme debilidad de las instituciones por la politización y la falta de independencia de los poderes del Estado. Estos son los grandes problemas que el país tiene. Entonces, no vengamos a tratar de engañar a la gente, por favor. La gente no es estúpida. No nos sigan hablando con medias verdades. La gente se da cuenta qué es lo que está pasando. Querer tapar el sol con un dedo, como dijo Olvan, o darnos atol con el dedo, no. No, aquí no queremos absolutamente... Nuestra intención acá es esencialmente que Honduras pueda caminar por un camino diferente. Nosotros no nos merecemos lo que tenemos actualmente. Debo decirlo, como hondureño, como ciudadano. ¿Que el Congreso es político? Claro que es político. ¿Quién cuestiona eso? El problema es, hay una crisis de representatividad. ¿A quién representan? ¿A sus partidos políticos o representan a la gente que los eligió?